Chicos, no se peleen, si al final todo bicho que camina va a parar al asador. ¿Por qué están indicados porque se adelantan las elecciones? Porque es una manipulación electoral. Esto es picardía electoral. Y decimos esto, la democracia no, el gobierno gobierna. ¿Qué pasa es que vos venís de un gobierno como el de la Rúa? Esperá, te contesto, te contesto. Que iba a decir que en patineta lenta y así le fue. Como viene Deborah Giorgi, como viene Linda García, como venís vos, como viene el tal. ¿Viste del frepaso y del aire? Están mintiendo, ninguna de las dos cosas. No mientas porque te va a crecer la naricita. Están mintiendo, Patricia. Tenés mucho funcionamiento. Además, entre otras cosas, lo que menos te queda bien es que te crezca la nariz a esta altura de tu vida y de tu edad. ¿Qué vas a hacer? No, no, no. Terminando. Me vienen con la manipulación electoral a tener desplazada de la crisis electoral. Ya te lo dije en un programa. Yo escucho, soy reflexivo, pero conmigo, tranquilo. Y conmigo también. No, no. ¿Está?